Cuando la pena cae sobre mí, el mundo deja ya desistir Miro hacia atrás y busco el feliz recuerdo Para encontrar el niño que fui, algo de todo lo que perdí Miro hacia atrás y busco el feliz recuerdo Sueño con noches brillantes al borde Y un mar de aguas claras y puras Un aire cubierto de azar Cada momento era especial, días sin risas, tardes de par Miro hacia atrás y busco el feliz recuerdo Yo quisiera volver a encontrar la pureza Nostalgia de tanta inocencia Tampoco llevo duro Con el veneno sobre mi piel Frente a las sombras de la pared Miro hacia atrás y busco el feliz recuerdo Y si las lágrimas vuelven Ellas me harán más fuerte Miro hacia atrás y busco el feliz recuerdo ¡Gracias! ¡Gracias!